A todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Lolo Fó. Martínez. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Cuidado, que esta es muy buena. Aprovecha el espacio bien. ¡Ese distrito! ¡Qué golazo, doctor García! Les hicieron el primero. ¿Hay algo más que quieras agregar de este gol? Pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió en gol para el recuerdo. Lo enganchó justo y convirtió en gol. ¡Ahí, querida, estoy distrido! Un gran anfite. Ahí, me levantóEND del fútbol. ¡Pase milimétrico! ¡Por favor! Abrieron el marcador en los primeros minutos Lanza el balón al centro Ya despejaron el peligro Y ahora ya tienen la pelota Así que el único gol del partido marcó la diferencia Y estamos 1 a 0 Balón al área Ese balón se fue Tiene un largo trazo hacia adelante Correa Levanta la mirada Enorme cabezazo Qué cerca se han quedado Por nada estaríamos hablando de una grandísima notación A lo bueno se están cayendo todos Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Eliminados gracias a una contundente defensa Voltea y va hacia atrás La cruza en el medio Ahí está poniendo su físico El ganó la posición del balón Escrinia Esa fue una parada increíble Increíble como llegó a sacarla Esa fue un gol inminente Pelotazo hacia adelante Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar Escrinia Escrinia Vámonos con todo el contraataque Un pase fuerte hacia adelante Dolofo Una atajada fantástica Creyó que le había tomado la medida Al portero Pero estaba totalmente equivocado Último recurso defensivo Pero con eso basta La mete por ahí Se la sacó el rival Podrían llegar hasta la portería rival Y ahora va largo Esta es la buena Suena el silbatazo Es momento del medio tiempo Han desplegado Un fútbol maravilloso Ofensivo Directo Y van por delante en el marcador Lo que es seguro Es que esto les va a gustar A sus aficionados Uno a cero al descanso A ver en el complemento Cómo se ponen las cosas Una vez más a jugar Y la diferencia es de un solo gol Y ahora la tiene Lukaku Dolofo La pelota salió Y es aquilateral Se emplea a fondo en el costado Ahora buscan meter el balón No bueno La cabeza de este tipo Parece un martillo Le faltó precisión para definir Están buscando marcar bien En este costado de la cancha Pero la marca de los defensores Fue simplemente espantosa Espantosa Balón largo por arriba El juez de Liga No levantó la bandera Nuiting Está ahí despeja Dolofo La maneja en largo Vaya descuido Pelota a la derecha Qué gran juego de piernas La juega Impactante cabezazo No la pude clavar de cabeza Están buscando marcar bien En este costado de la cancha Pero la marca de los defensores Fue simplemente espantosa Metió la pierna con todo No pudo conseguirla limpiamente Y es foul Va a registrarlo en su libreta Sin duda tiene que continuar así Faltaría más doctor Que ahora se hicieran las víctimas Más les vale Nadie levantó la bandera Pegó una buena carrera Hacia el área grande Pero no le sirvió de nada La ha recuperado Y juegan hacia adelante Y aquí viene el centro Busca su delantero Viene con el balón Y picotea el esférico ¡Dolofor! 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 ¡Impacta al arco! ¡Qué despido tan grosero! Puede costarles el partido ¡Desvían hacia arriba! ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Puede haber una chance! ¡Sí! No pudo de veras meterla en esa La idea no era nada mala Señor Martinoli Pasa infiltrado cerca del área A final de cuentas quedó corto ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! Pérez La patea hacia adelante ¡Esto se... El árbitro vio el clavado Más claro que el agua Fue demasiado obvio Me parece que tiene razón En sacarle la tarjeta El portero le pegó Verdaderamente impresionante La saca casi del estadio La recupera Y va para adelante ¡Vaya duro el clavado! ¡Vaya duro! Y ahí viene otro cambio más Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa Me parece señor Martinoli Que los defensores se han relajado en demasía Lo dejaron escapar Y por poco los liquida El árbitro consulta su cronómetro Udinese Busca conseguir que hoy sea su día Impresionante la jugada Xalanoglu Y le pega portería Y eso es todo Ciertamente no se escatimó ningún esfuerzo Por lograr ese milagro que cambió el destino Hasta los últimos segundos Este triunfo hay que considerarlo Una victoria de la defensa Que estuvo muy atenta y concentrada Durante los 90 minutos Señor Martinoli Pues lindo, lindo el juego No fue Pero al final Cumplieron con su chamba Y eso es lo que importa Cerramos la transmisión en esta noche A nombre del Mejetrefe Este que tengo al lado El señor García Y Martinoli Gracias por su preferencia Luis García ha sido un honor, doctor Señor Martinoli Un placer Un gusto como siempre Gracias por ver mi Gracias por ver mi Gracias por ver mi Gracias por ver mi Desde el maíz Gracias por ver mi Gracias.